El Señor Yo descubrí la salvación Me ha enseñado Los caminos de la vida Yo me he enseñado El camino del amor Y mi alma Mi sangre y mi bondad Con el Señor Yo descubrí la libertad Guárdame Como la niña de tus ojos Y escóndeme Ajo las sombras de tus alas Y de los humanos que me buscan y comprimen Y de mis enemigos que buscan y amar Por el reservado Cacta, Esther Guárdame Ami En elicano Más La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días